Hola chicas, buenas noches. Aquí doña Gregoria con la luna de todos los días. Hoy, mira que luna más maravillosa. En esta, está creciendo. Todavía está en fase creciente, la podemos ver. Así. ¿Lo ven? Hombre, con estas cámaras no se ve a 100%, pero ya ves que está creciendo, creciendo la luna. Una noche de verano, muy rica, muy linda. Aquí se puede ver. Esta mañana ha hecho muchísimo calor, pero están unas noches de verano lindísimas aquí en Canarias. Aquí. Encina. ¿Lo ves? Ahora está hay luna, es maravillosa, está la luna llena para coger todo tipo de trabajo, trabajar y que todo fluya, fluya, fluya. Porque va a fluir de forma maravillosa. Coge mucho, mucha fuerza todos los trabajos. ¿Vale? Aquí la ves. Las vistas maravillosas. El pueblo de al lado. ¿Ya ven? Preciosa la luna. ¿Lo ves? Aquí se ve, claro, no se puede acercar más, pero está como una judita. ¿Lo ves? Creciendo. Bueno, chicas, chicos, espero que os haya gustado esta luna preciosa, maravillosa. Luna creciente, ¿vale? Ya nos vamos acercando poquito a poco a la luna llena, pero todavía faltan muchos días, ¿vale? Y hay que aprovechar el término trabajo, ¿vale? Que el trabajo se tiene que aprovechar a cien por cien, ¿vale? Bueno, chicas, aquí doña Gregoria. Hasta el próximo vídeo. Venga, os quiero a todos y a todas.